Música María Luisa Gutiérrez Santoyo, diputada por la Primera Circunscripción, Baja California, de la fracción parlamentaria Nueva Alianza. Música Pues mi objetivo en esta legislatura es estar a la altura de la oportunidad que la ciudadanía nos está brindando y ser una digna representante de los mexicanos y las mexicanas. Música